El CEO del corporativo Yox Holding, Carlos José Lazo Reyes, no puede ser detenido gracias a un amparo de un juzgado de distrito en Jalisco que le fija una caución de $23,000. El juzgador amparista impide la ejecución de una orden de aprehensión o medida cautelar que implique la privación de su libertad y le requiere al amparado información diversa que deberá entregar en un plazo máximo de tres días. Por el fraude de la empresa financiera basada en el algoritmo de apuestas, la Fiscalía de Jalisco ha abierto 143 carpetas de investigación por un detrimento superior a los $103 millones de pesos. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.